Hola a todos, ¿cómo tú estar? Me llamo Johnny y les vengo a cantar Acerca de uno país muy especial Y es ahora que me quiero hacer notar Y es que yo, yo valgo más que ti Y por eso yo no debo pedir visa para entrar a tu país Nuestra cultura es fundamental Por eso ustedes siempre todo cubriar El rock and roll, el blues y el hip hop Las hamburguesas, la moda y el pop Y es que yo, yo valgo más que ti Y por eso tu cultura copia todo lo que se hace en mi país Nuestro ejército muy valiente es Por eso siempre en todos lados hace el bien Y siempre a todos lados va a luchar Por la justicia, democracia y libertad Y es que yo, yo valgo más que ti Porque envío a mis hijos a morir Por la democracia del gobierno Que maneja el negocio que hace rico Al petrolero y al banquero que controla mi país ¡Pero somos muy valientes! Adiós a todos, a casa, vengan ya Ya es muy tarde y me debo retirar A mi país, ahora volver ya Porque por todo el mundo puedo viajar Y es que yo, yo valgo más que ti Y por eso tu體 Debes tener risa para el truco Y por eso tu體 Debes tener risa para el truco Y por eso tu體 Debes tener risa para el truco ¡Suscríbete al canal!